El Ejército de Tierra presentó a los 120 embajadores de la marca Ejército en un acto celebrado en el Casino de Madrid. Se trata de personas que han mostrado un compromiso en la difusión de los valores que impregnan la fuerza terrestre. Son estos los valores sobre los que descansa la institución, los cuales constituyen la gasolina para el alma de cualquier soldado. Aquellos que guían su comportamiento, aquellos por los que se vive, se sirve y se muere. El amor a la patria, el compañerismo, la disciplina, la ejemplaridad, el espíritu de sacrificio, el espíritu de servicio, el honor, la lealtad, el sentido del deber o el valor. Debido a las restricciones, solamente 34 personas recogieron su diploma. Entre ellas estaban el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque, el director general ejecutivo de Santa Bárbara Sistemas, Juan Escriña, la exministra Fátima Báñez, el periodista Ángel Expósito o el pintor Augusto Ferrer Dalmau. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Francisco Javier Varela Salas, cerró el acto destacando la empatía y profesionalidad del Ejército. La empatía, que es el arma secreta del soldado español. Y que además es única, quiero decir, no hay otro ejército que yo conozca que tenga ese nivel de empatía. Pero es que además es el nivel de profesionalidad. La marca Ejército fue lanzada este año bajo el lema Ejército de Tierra, la fuerza de los valores. La marca Ejército de Tierra, la fuerza de los valores.